¿Qué tal amigos de Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a ver esto que es la Copa América Brasil 2019 ¿Verdad? Por ahí una petición especial Ya saben que pueden pedir los álbumes que ustedes quieran que lleguen a este canal ¿De acuerdo mis amigos? Así que dejen sus comentarios Y pues estaremos tratando de llevarles estos álbumes mis amigos Y bueno, pues comenzamos Vemos primero que nada la portada Un poquito el estilo de brochazo en lo que son las banderas Un álbum que tiene un fondo blanco Me gusta, la verdad también se ve bastante bien Y por ahí empezamos con la lista de las naciones, sus siglas Algo que ha sido ya más o menos normal en este tipo de álbumes Inclusive vienen por ahí algunos otros países que no esperaríamos que estuvieran Pero están también por ahí presentes Y bueno, también vienen los símbolos Lo que es el portero, que ven viene ahí alguien como volando En la portería un defensa Mediocampista y delantero ¿De acuerdo? Viene también el club de los jugadores Su estatura Su peso Y bueno, ahí también viene como ejemplo Alexis Sánchez ¿De acuerdo? Viene Neymar Y un poquito como son las estampas de leyendas ¿No? Ok, viene el primer grupo En la parte de abajo Y el índice Incluidos también los grupos A, B y C Ok Y bueno, pues continuamos Vean ustedes, aquí está la parte de lo que serían Pues ya en sí Las primeras estampas Las primeras figuritas ¿Verdad? Por ahí están Además de la fase de grupos Ciudades y estadios Por ahí los vemos Ajá Y ya aparece el primer equipo Que es Brasil Viene la parte de una estampa De estas doradas ¿No? Plateadas Algo así De color metálico Pues Y luego viene ya Lo que es en sí El equipo completo Enseguida vemos Pues cada uno de los jugadores Por ahí está Allison Está Danilo Marquinhos Marcelo Casemiro Vinicius Jr Aparece por aquí Fíjense ustedes Richarlison También está por ahí Gabriel Jesús Neymar Jr Paulinho Felipe Coutinho Artur Ok Y luego viene Bolivia Aquí están los amigos De Bolivia También con sus Respectivas Estampas Cromos De este tipo Metalizados Y viene también Las redes sociales Del equipo Después Venezuela Ajá Aparece por supuesto El grupo En el que se encuentra En este caso El grupo A Con Brasil Bolivia Venezuela Y Perú Y viene por supuesto Aquí vemos Una cuestión simpática Vean como viene Las dos estampas Donde viene El equipo Completo Pero se ven Digamos De la parte Del pecho Hacia arriba Como si fueran Bustos Nada más Ahí está Y curiosamente Con dos Estampas Verdad En vertical De acuerdo No en horizontal Como las vemos Por lo regular En los equipos Y son Ya les digo Dos estampas Bueno Ok Continuamos Entonces por aquí Nos vamos hacia Perú Aquí está el equipo De Perú Con Paolo Hurtado Ajá Y seguimos Con Raúl Ruiz Díaz Jefe Son Farfán Y luego Vienen Algunas que les llaman En acción Vean En acción Ahí vienen Alisson Marcelo Paulinho Gabriel Jesús Neymar Junior Luego en el grupo A Vean ustedes Ahí nos siguen Mostrando Pues estas Estampas Que son En acción Y luego empieza Ahí el grupo B Que sería Con Argentina Primero Ajá En este caso Vean Nuevamente El equipo Aparece Con dos estampas Ajá Se conforma De dos estampas Ambas En vertical Pero en este caso El equipo Si se ve Completo De pieza a cabeza No los jugadores Ok Aquí vemos Entonces Al equipo Argentino Ahí está Pablo Dybala Sergio Agüero Giovanni Lo Celso Leandro Paredes Mauro Icardi Lautaro Martínez Lionel Messi Ahí están Todos ellos De acuerdo Luego viene Colombia Vean Ustedes Ajá Repito Viene también La parte De sus redes Sociales David Ospina Camilo Vargas Mateus Uribe Luis Muriel Radamel Falcao Y luego ya Llegaríamos a Paraguay Aquí está Paraguay Mis amigos Ajá Con este uniforme Con las líneas Ya un poquito Más Delgadas Llegamos también A Qatar Curiosamente Aquí participa El equipo De Qatar También Ahí está Como preparación Para lo que Iba a hacer O va a hacer Su mundial Ok Bueno Seguimos por aquí Aquí hay algunos En acción Ahí aparecen Lionel Messi Giovanni Lo Celso Germán Pesela Nico Otamendi Y algunos más Que estaban En este grupo Y luego viene El siguiente grupo Que es el grupo C Donde está Uruguay Ecuador Japón Fíjense Japón está por ahí Y Chile Ok Ahí está Vemos entonces Al equipo Uruguayo Con Martín Cáceres Diego Godín José Jiménez Ok Christian Estuani Edson Cavani Luis Suárez Carlos Sánchez Y luego nos vamos A Ecuador Aquí tenemos El equipo ecuatoriano Con Antonio Valencia Jefferson Montero Como los más destacados En el Valencia Luego viene El equipo Japonés Aquí tenemos A los japoneses Vienen también Los chilenos Aquí están Y vemos también Algunos jugadores De este De estos equipos De este grupo En acción Muchos por ahí De Uruguay También está Algunos ecuatorianos Japoneses también Y luego viene La parte De las leyendas Aquí en las leyendas Tenemos a Gabriel Batistuta Erwin Sánchez Ronaldo Está por ahí Y seguimos Con Elías Figueroa El pibe Valderrama Teófilo Cubillas Enzo Francescoli Alberto Spencer Ok Y siguen Un poquito más Con la historia Con la Argentina De 1921 El Perú Del 39 El Paraguay Del 53 Ecuador Del 93 Argentina Del 91 Verdad 99 Del Brasil Brasil Del 1999 Y seguimos Con más Historia Por aquí Entrega de premios Ahí está Alegría colectiva Por lo que fue Chile Ok Y aquí Vemos una parte De la De la aplicación Que tenían los amigos De Panini Para poder estar también Ahí Haciendo algunas cuestiones Y bueno Curiosidades también De De los equipos Que han participado Ok Y bueno El álbum de oro Los campeones Ahí están Vean ustedes Estos son los campeones De la Copa América Un álbum completo Un álbum completo Dura para siempre Nos dicen por ahí Y pues es Para poder pedir Precisamente Las estampas Que nos hayan faltado Mis amigos Así que como ven Un álbum Bastante completo Así que Bueno Aquí se los dejo Me despido Soy su amigo El Rubens De su canal Mr. Gamer De su canal